Las autoridades deben generar las condiciones de seguridad y de confianza con la colaboración de la sociedad civil dentro de una adecuada coordinación. Lo que dijo el arzobispo de Morelia, Carlos Garfia, en conferencia de prensa dominical, al considerar que una polarización sería lo que ha ido generando que la violencia se haya exacerbado, donde ahora se siente temor con sentimientos que propician ver más violencia de la que hay. Carlos añadió que como iglesia están buscando objetivar la realidad y generar formas de colaboración donde existe una relación más objetiva entre autoridad y sociedad civil. Precisó que propiamente como iglesia están buscando dar un acompañamiento y una atención en las víctimas de la violencia. La polarización a la que tú te refieres expresa que la violencia se ha ido exacerbando y que hoy, donde podía uno moverse con mucha confianza, ya tiene miedo. Ese miedo hace que se vea más violencia de la que hay. Como iglesia, lo que estamos buscando es objetivar la realidad y generar formas de colaboración buscando que se genere una plataforma social donde hay una participación directa de toda la sociedad civil y haya una relación más objetiva entre las autoridades con la sociedad civil. Como iglesia, propiamente estamos buscando dar un acompañamiento y una atención a las víctimas de la violencia.